Jorge Fosati, el entrenador de Danubio. Jorge, ¿los goles encaminaron el partido en un momento que quizás no era el mejor del equipo en la noche? Puede ser, tendría que reverlo otra vez. Y bueno, con respuesta a eso te diría que en los primeros 20 o 25 minutos teníamos que haber chumpado. Bueno, a veces también hay que saber aprovechar pelotas no tan claras y bueno, así se abrió el score. Me parece que en los últimos 15 minutos nos faltó un poquito más de tenencia de pelota. No sufrimos porque no tuvimos prácticamente una jugada donde Conde nos salvara. Pero de todas maneras, ojo, estábamos jugando contra un gran equipo. Un equipo que tiene las variantes que quieras. Fuerza, velocidad, técnica, lo que vos quieras. Y bueno, creo que Danubio hizo suficientes méritos, más allá de momentos, para conquistar esta victoria. Y para nosotros es vital. ¿Cuántas cosas se liberan después de que llega una primera victoria, como pasó en este partido? Precisamente, la respuesta por ahí la voy a tener en las próximas fechas. Pero a mí me parece que incluso esa victoria parcial que te decía, nos faltó un poco de tenencia, más tranquilos. Era por esa presión de querer ganar y de conseguir esta victoria. Que se nos abra el camino para adelante, aunque sabemos que todos los partidos van a ser complicadísimos. Hablas de partidos duros, se viene nada menos que el enfrentamiento frente al líder, frente a Racing. ¿Es una buena oportunidad también para ustedes para intentar acortar las distancias que hay con los que están más arriba? Sí, a ver, me parece que no es necesario decir que Racing ha hecho una gran campaña desde que empezó el campeonato. Este, se ve que el cuerpo técnico está haciendo un gran trabajo, tiene jugadores importantes también. Este, y un plantel vasto no está ahí de casualidad, sino por méritos. Pero bueno, si nosotros seguimos ajustando detalles y ganando ese poquito más de tranquilidad que tenemos que tener, nosotros también somos un rival durísimo para cualquiera. Gracias Jorge y felicitaciones por el triunfo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.